Bienvenidos queridos amigos a su espacio de reflexión, análisis y validación. Qué rico show por TV, elvenezolano.com.be Estas mesas negras son un fastidio como se mete la mano bajo la mesa y parece que estuviera ocultando algo, me estuviera ocultando del frío. Bueno, ayer el señor, como dijo un señor, el partido primero de justicia y anunció un operativo organizativo desmoronante, impresionante. Pero yo lo vi en Caracas, en varios sitios, y los tipos movieron gente para validar su partido. El CNE se movió en consecuencia y se lo saboteó como en 40 sitios. Y fue terrible. Y cada vez que mejora la capacidad organizativa de los partidos de la MUT, se empeora la capacidad tecnológica del CNE. Inexplicablemente ayer en Baruta, lo vi, lo contraté, se lo propuse a la señora del CNE, todo. Había 568 personas en fila. Cuando yo la conté, eran la una de la tarde y la señora se negó a sacar una nueva máquina. ¿A nombre de qué? Si 500 validaciones es una máquina y la tenía haciendo cola y ya la otra había pasado. Bueno, así hubo denuncias por todo el país. Fueron a comer todo, no le dieron horario corrido, le quitaron la extensión. Pero con todo y eso movilizaron un gentil. Que lo usen y lo disfruten. El dato político allí es que crece la cantidad de venezolanos que validan partidos políticos en el país donde aplicaron la lista de tacón. La gente no tiene miedo a parecer ya no simpatizante ni firmando escondido en un referéndum. Militante, caballeros, de las organizaciones. Si sumamos lo que ha movilizado los tres partidos, estamos cerquita de los 480 mil personas. Para los que dicen que la MUT está disuelta, que no tiene sentido y que no moviliza, y que no organiza y que no nada, que no discute y sea otra cosa, las críticas son varias. Pero gente y Esperanza están movilizando. Cuidado con ese análisis. El señor de la panadería, no me crecieron este caballero William, William Contreras. Este caballero es el típico gordito del patio que todo el mundo caribeaba, como dicen ahora Bulli, y ahora que le dieron un puerreti chiquitico, anda vengándose de todo el mundo. Y entonces viene y amenaza a los portugueses y le dice, tú escondiste medio kilo de harina, esgraciado, amenaza, aplica políticas totalitarias, abusa de poder y además todo el mundo sabe, señor Contreras, que la harina llega aquí en una panera que cuestan 16.500 bolívares y los señores dueños de panadería pagan hasta 80 y 90 después de firmar para que se la bajen del camión. ¿Cómo hace para recuperar la inversión? Con esa estupidez está sacando malandro para meterlo de la panadería. Pues sepa que lo que le pasó en Cumareo, es que se llama, de donde estaba Dublabrado alzado. Allá arriba en Falcón, como se llama. El señor importó una gandola desde Colombia, importó una gandola de harina y azúcar, a preciosos a varios cuales, y cuando llegó, llegó la Guardia Nacional a descomisárselo. El pueblo con garrote los sacó a palazos de allí y no pudieron agarrar la harina porque la gente estaba defendiendo su pan. Los dueños de panadería dicen lo que acabo de decir yo, mire, unos malandros atienden el local que me expropiaron. El señor Contreras ni siquiera me dejó hablar. Tenemos una especie de pran legalizado para quitar el pan y aquí no hay pan de piquito. Por cierto que inventaron que el pan de piquito y que era el pan de alocha, no, el pan de piquito era un pan que tenía piquito, que era bien rico, tostadito. Pero lo cierto del cuento es que este nuevo asalto a la panadería no pudo poner a consumidores enfrentados a vendedores y da un subacaso porque ellos se están subiendo el perfil porque se están preparando para las elecciones regionales y las van a convocar de sorpresa. Si sigue la presión internacional, las van a convocar de sorpresa. Lamentablemente a esta hora del día no tengo información de la rueda de prensa que iba al magro, pero ahí eso está moviendo si ellos tienen miedo con eso. El señor Contreras le dice de mis palabras y dice no hay autoritarismo en la toma de la panadería. Pero mire señor Contreras que yo compro el pan de la boca. No, eso es un autoritarismo, vale. Eso es lo que llaman un regaño paternal, la reorientación pedagógica, ese tipo es un descarado. Y lo peor es que el macho por apoyado, porque él solito no era así. Soy yo conozco parte de la biografía de caballero y ahora se la ha de alzado, bueno, él también sería alzado, pero yo con 16 tipos de armados. Bueno, depende, porque llegaron con 16 tipos de armados a la clínica de Reveren y los guardaespaldas que estaban abajo protegiendo de los enchufados que se hacen todo tipo de exámenes ahí, porque ninguno con un hospital público dieron que ellos tienen orden de no defenderse de los malandros, sino cuando asalten a su hermano. Raquetearon a todo el mundo de la planta baja. Lo mismo hace este, tómalo al revés, este señor Contreras. Rodea toda la panadería con un poco de tipo gociferando y los vecinos diciendo déjame mi pan, respeta mi pan. Total, que uno no consigue pan, los cachitos a 5.000 bolívares para recuperar el precio de las canillas. Hermanos, hay una, desde que el mundo, el mundo, cuando la bomba pasó de medio a real, tuvieron que poner la media y cualquier. ¿Por qué fue así? Porque nadie podía comprarla, porque el mercado tiene sus reglas y ustedes no las entienden. Ustedes, la única regla que entienden es la del control. Así no se puede administrar un país. No se puede y no se puede. Bueno, decía pues que cómo se está administrando la pelea en Venezuela, tiene esas dos componentes, la validación y la... y por otro lado el conflicto de la aplicación abrupta de un proyecto económico que está acabando con el país y por otro lado las fuerzas políticas siguen promoviendo grandes salidas. Una salida muy grande que está propuesta por Amaro y que no está en la Constitución y no me canso de decir que no está en la Constitución, es la convocatoria de elecciones generales. La única forma que puede haber una convocatoria a elecciones generales es que hay un acuerdo político nacional y hasta donde yo sea PSUV no quiero ir a hablar de elecciones generales. En consecuencia, no se puede convocar de ninguna manera a un proceso electoral que no existe. Es un mensaje al señor Almagro que está citando fuentes parciales de la oposición y debe convocar a todos los sectores de la oposición antes de fijar en la suya. Porque aquí los problemas de los venezolanos yo no tengo patrioterismo y si me apoyan del extranjero muchas gracias y en su carta hay un montón de denuncias que nosotros vamos aquí a diario y otras que no y se le agradecemos mucho a su afán por defender la democracia en Venezuela pero las opciones políticas se construyen aquí y por consenso. Eso sí soy yo radical. El señor Borges dijo una propuesta que yo la saco aquí a colación porque yo creo que hay que enmendarle algo ahí. El señor Borges Julio dijo, contento y eufórico por su triunfo que los candidatos a gobernadoras y alcaldes se elegirán en elecciones primarias y también los candidatos a las cocesas legislativas a los colegios legislativos aquí se va a elegir por primaria todo el único consenso que cabe aquí es campañas compartidas que no gastemos mucho real en las campañas respeto hacia los candidatos competencia programática ese es el consenso que puede haber en el reglamento de primaria pero ni locura que nos vengan a estar diciendo que tú tienes siete candidatos tú tienes ocho candidatos entonces a mí me tocan dos diputados y a ti tres no señor los ajustes van a ser por primaria ya aquí ese cuento de que en 2010 hubo unas mayorías que se quedaron congeladas en el tiempo eso cambió la validación cambió a la mayoría y se puede pensar que ahí hay un problema que mejor manejarlo con la debida amplitud pero lo bueno y la gran noticia es que el jefe de uno de los principales partidos de la MUD dice que va a haber primaria en el campo contrario es decir, en el campo del presidente aquello si es verdad que está alborotado resulta que como todo el mundo en todo el país las bases del PSV se están organizando para hacer y hacer primaria para gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales bueno, cuando hay muchos indios y poca y poco más pues empieza una peleadera por el maíz y todo el mundo está peleando al interno con mucha fortaleza Maduro le está ceruchando las patas con mucha rigor y sistematicidad a Riodado Cabello al extremo de que Maduro como presidente de la república y presidente del PSV cargo que ejerce más el segundo que el primero ha ido desmontando las estructuras organizativas de las cuales se había apoderado del señor Riodado Cabello así que tened cuidado continuamos grabando había tenido aquí como una especie de pasadizo de género hay así como todavía estamos como en construcción y viene gente y va gente golpean la puerta cálensela hasta que se acaben los líos tecnológicos aquí o hasta que yo me arregle bueno, entonces le decía que en el seno del PSV hay una severa pelea y el presidente Maduro alerta al chavismo que lo quieren traicionar que lo defiendan pero el principal traidor es el que acabó con el legado y aquí por último penúltimo porque me queda una encontramos que hubo y hubo una ayer hubo una reunión de los accionistas de la patria eso parece Padrino López se reunió con el Estado Mayor para evaluar las amenazas a la patria eso es que le, bueno, le pasó no, no está rindiendo lo real aquí amenaza la... Ese es la Junta Directiva y el cuerpo accionista de toda la importación en Venezuela. Ellos, señores, todas las caseques en Venezuela tienen que explicar Padrino López y no la explica, solamente habla de la patria, último refugio de los trubanos, como decía un escritor famoso que citaba muchas veces del libro Sin Novedad en el Frente, no me acuerdo de los dos. Y ahora están preocupados por las amenazas contra Venezuela. Deseo no premio. Esa es una frase que decía mi mamá, que por cierto la repitió mucho ya. Y en particular, las reuniones que tienen Trump por ahí son pura cosa diplomática, no está habiendo ningún movimiento militar y estos tipos están vigilando que el dólar a 10 le siga sirviendo para vender trigo a mil. Por lo tanto, tampoco tenemos medicina y por eso la Cámara Farmacéutica denuncia que están cerradas las líneas de crédito por deudas con los proveedores. Ese es un pleito que tienen que aclarar porque hay importación de medicina y de materia prima que no está siendo controlada, no está siendo controlada, clasificalizada, sino explicando su bien y su destino porque el gran negocio de Venezuela se llama el control de cambio y la Junta Nacionalita la quiere levantar. Finalmente, hermanos, todo este problema converge a lo mismo. Venezolanos encauterados, venezolanos buscando comida en la basura y una situación trágica que a mí me afectó emocionalmente esta mañana y lo confieso, pasé toda la mañana muy mal y aspiro incorporarlo a la lista de horrores que vivo en este país, que se promedia allí, una niña de 14 años y un niño de 10 años apuñalearon a dos funcionarios de la Guardia Nacional para quitarle quién sabe qué cantidad de dinero, pero realmente irrisoria, poca y ridícula. Y además me entero que es una situación reiterada en el bulevar de San Agrande de Caracas y que son niños que viven entre las cloacas, las invasiones y las misiones de vivienda de los alrededores en una banda llamada Los Cachorros. Señor Maduro, yo lo convoco, señor Jorge Rodríguez, cuente conmigo como educador, yo pacto con usted lo que usted me pida para que esos niños vuelvan a la escuela, los alimentemos y los saquemos de la criminalidad. Porque ahí pierde usted y pierdo yo. La exuberancia con la que ustedes gastan los reales que se robaron generan esos odios. Vamos a hacer un acuerdo y que no haya más niños asesinos. Hasta mañana.